Hola a todos, el día de hoy estamos en el capítulo número 51 de Chainsaw Man en el cual el clímax de la batalla está a punto de acabar Denji pierde un brazo, ok, luego pierde el otro, ok solamente me quedan los muñoncitos, ¿qué hago? saca cadenas de los muñones y esto los utiliza para enredar a Riz Riz fácilmente pudo tumbar esos dos brazos nada más con una especie como de líquido de nitroglicerina pero cuando fue envuelta por Denji no explotó incluso quería ver qué es lo que vas a hacerme porque mi primera impresión era que con esas cadenas enredadas alrededor de Riz nada más necesitaba revolucionarlas y la iba a partir en mil pedazos pero no fue así, las utiliza como método de restricción y se tiran al fondo del agua donde Denji tiene la idea que no va a ser posible que ella explote así no funcionan los bombas si tuviera mecha tal vez, pero no tiene mecha ella pum, truena ahora, vamos a ver en este caso que amanecen después en una playa gracias a que Beam los rescató del fondo del océano todos están por completo exhaustos ahí, el que más se puede mover en este momento es Denji porque es el primero que está despierto y luego despierta Riz la cual está anonadada de por qué sigue viva por qué la salvaron y por qué aún después de salvarla por qué no aprovecharon para asesinarla Denji le dice es que me dejaría un muy mal sabor de boca matarte o entregarte al buró sería algo que no me gusta y además estoy viendo lo mejor de mi vida no quiero tener esa clase de cosas dentro de mí él le dice además, no me gustaría entregar a la chica que me gusta por fin lo admite pero Riz le devuelve la jugada diciéndole ¿en serio sigues creyendo que me gustaste? todo eso lo tengo bien planeado soy una asesina profesional todo eso de los ojos brillantes de las mejillas sonrojadas lo he practicado miles de veces pero aún así Denji le dice bueno, es que tal vez para ti fue falso pero para mí fue verdadero aún así que todo no hubiera sido verdad me enseñaste cosas que no sabía y yo te agradezco eso incluso Denji le ofrece fugarse junto con ella y Riz no quiere pero aquí dirías ¿por qué? si eso es exactamente lo que requiere en este momento llevarse a Chainsaw Man y entregar su corazón al demonio pistola el detalle es de que Denji salvó su vida de una u otra manera así fue él le perdonó la vida entonces si ella se fuga junto con Denji y lo lleva con el demonio pistola lo está llevando a su muerte a su salvador ese también es un muy mal sabor de boca para Riz entonces ella literalmente se ríe se pone a pensar le está a punto de darle un beso y le rompe el cuello es Denji no le pasa nada pero ella le dice tienes que madurar y se va pero ya no le da la cara yo ya les había mencionado varias veces que pienso que ella también llegó a echar a perder todo lo que era su jugada porque también lo dice al final dice me equivoqué seguro si sintió algo no importa que no sea romántico posiblemente lo ve como un hermano menor que necesita enseñarle cosas al último vemos que Chainsaw Man o Denji decide fugarse de la asociación e ir en busca de Riz dudo que sea así porque también lo mencionan como signos de interrogación me imagino que va a ser un cambio radical en la estructura de como Denji empieza a tratar posiblemente a las mujeres y su manera de ver la vida me imagino que van a ser un pequeño cambio ahí o a lo mejor no tiene ningún efecto así que eso también puede ser eso es todo recuerda que si te gustó el video no le hagas un me gusta compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo gracias y hasta luego